Ahora llegamos a Madrid, la capital de España. Estamos ante la ciudad más grande y poblada del país. Alberga las sedes del Gobierno, cortes generales, ministerios, instituciones y organismos públicos, así como la residencia oficial de los Reyes de España. Nuestra primera visita es el Paseo de la Castellana, donde destaca la presencia del conocido Estadio Santiago Bernabéu del Club de Fútbol Real Madrid. En la Plaza de Cibeles se encuentra la sede del Ayuntamiento de la Ciudad y la famosa fuente que da nombre al lugar. Forma parte de la calle más larga de Madrid, la Calle de Alcalá. La Gran Vía, calle emblemática para todos los madrileños. A lo largo de su recorrido nos encontramos con múltiples teatros, cines, tiendas y comercios, ofreciendo al visitante un sinfín de posibilidades para pasarlo bien y disfrutarte un agradable paseo. Proseguimos nuestro recorrido con el Palacio Real, antigua residencia de los Reyes de España, muy próxima la Catedral de la Almudena, destacado lugar de culto de la ciudad. Aún nos queda mucho por conocer de esta gran ciudad. Aquí comienza vuestra aventura madrileña. Aún nos queda mucho por conocer de esta gran ciudad.